Llegó a buen tiempo aquí. Bueno, llegó bien. ¿Cuánto te echaste? ¿Una horita? Vídeo. Una resucitada. Vídeo. Sonríe, Luis. Y nuestra galería Rosa, ¿dónde anda? Mira las palabras famosas, Luis. Me encontré a Alba. Ah, qué bueno. ¿Qué diría Francisca en este momento? Francisca dijo que estaba conmigo. Claro, pasaba que estaba conmigo. ¿A tu velocidad la alcance en dos minutos? No, yo soy de las seis y media, creo. ¿Quiénes son ellos? Ah, ¿no? Sí, pero el cumpleaños es temprano. Pues cumpleaños, ¿no?